I need to imagine it is now fresh I like And my Microsoft broadcast and gimbal the Que el cielo vibre y tu sufrimiento se derrumba Solo escucha esta rumba Con un verso te encamino a la tumba Suelto dos y comienza la sepultura No necesito que el cielo se oscurezca Nada de mi presa A la cual cada fin de semana voy de pesca Mi carnada espera el error de esa presa Este hip hop no favorece la experiencia Eventos y raperos siempre de los buenos Sereno, moreno, si vienes recio te pongo los trenos Damos tu barco a la circulación a cabo No tomo prisioneros, somos unos prisioneros Propagando la palabra morros Mejor será que se abran de capa Esta lírica no es acta El contexto siempre impacta Quedaste anonadado al lado de mi rima Mejor mantente callado Que al momento nadie me ha censurado Yo sigo relajado en mi sofá Sentado, jugando Tú sigue hablando, criticando Y difamando Mientras yo y los MP4 de tu espíritu Nos estamos burlando Esto es MP4, salud de la paz Guanajuato, carnal Nos burlamos de tus pinches rimas de mierda